Procesamiento en AJAX La idea de utilizar un procesamiento en AJAX es recargar de forma dinámica el contenido, por ejemplo, de un SELEC en base a la información de otro campo. En este caso vemos que tengo el campo Región ID donde puedo seleccionar cualquiera de las regiones disponibles, pero los estados siempre me salen todos los estados independientemente de la región que escoja. La idea va a ser que una vez que seleccionemos un estado solamente me muestre en el campo Estado ID los valores de los estados correspondientes a la región seleccionada en este desplegable. Para ello vamos al entorno de desarrollo, vamos a ir en primer lugar al campo Región ID. Aquí podemos ver que en el apartado de Lookup más abajo tengo Procesamiento AJAX. Vamos a activar la opción de Procesamiento AJAX y le diremos que al modificar estos datos en el evento OnChange, es decir, cuando se cambie el valor de este primer SELECT, modifique el de Estado. Hacemos un doble clic, vemos que nos aparece un asterisco conforme que este va a ser el campo que se va a recargar por AJAX. Guardamos, vamos a venir en el campo de Estado ID y aquí vamos a modificar su secuencia SQL con el siguiente WHERE. Vamos a poner aquí un WHERE, en el caso nuestro le diremos que la región ID, o sea, el campo Región ID de la tabla sea igual al campo Región ID. Recordemos que en Scriptcase los nombres de los campos se ponen entre llaves. Esto hace referencia al valor que va a tener el campo Región ID. Si ejecutamos ahora nuestra aplicación, vamos a ver que el campo Estado no tiene ningún valor. En el momento que seleccionamos 1, solamente nos aparecerán los estados de esta región. Si cambiamos de región, vamos a poner, por ejemplo, otra región, nos aparecen los estados de esa región. Esto es lo que podemos lograr con el procesamiento en AJAX. Si volvemos nuevamente al entorno de desarrollo, podemos ver que estos procedimientos se pueden también trabajar en cascada. Nosotros podemos crear, de la misma manera que lo hicimos en Región ID, podríamos aquí actualizar más de un campo. Región ID de la tabla.